También pudimos conversar unos minutos con Antonieta Mendoza de López, madre del dirigente opositor condenado a casi 14 años de prisión Leopoldo López. Ella comentaba que se sentía feliz de que pudieran estar los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales en el hemiciclo y que también sea la ley de amnistía una de las prioridades para esta nueva Asamblea Nacional, ahora de mayoría opositora. Escuchemos. Muy emocionante, la verdad que este ha sido un largo tránsito para llegar hasta aquí. El pueblo decidió, el pueblo fue el que le dio el mandato a los 112 diputados y ver aquí, verlos a ustedes aquí, a los medios de comunicación, cubriendo esto tan importante. Estamos en el camino ya de lograr todas nuestras libertades que han sido cercenadas, empezando también por la libertad de expresión, la libertad de nuestros presos políticos, lo veo cerca. Eso tiene que salir ya, la ley de amnistía es la primera ley que se va a promulgar. Ya vamos a tener a los 75 presos fuera, muy emocionada y muy comprometida con este campo. Bueno, te demuestra una vez más que no han entendido lo que pasó, no han entendido que aquí hay una mayoría calificada y ellos tendrían que haberse quedado para escuchar las palabras del nuevo presidente de la Asamblea Nacional y no levantarse en retirada. Es decir, creo que no han entendido todavía de lo que estamos hablando.